Los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. El señor secretario da la lectura a la cuenta. El señor secretario da la cuenta. Respecto al proyecto de ley que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente como único sistema general de evaluación y fortalece los procesos de inducción y acompañamiento. La secretaria ya elaboró el texto comparado, está en última fase de revisión, va a ser remitido a la veredad, a los integrantes de esta comisión y también a los representantes del ejecutivo. Y estamos convocados o citados para el día miércoles próximo, miércoles 13, para dar inicio a la discusión en particular de este proyecto con la presentación que haría el Ministro de Educación del contenido de las indicaciones. Esa es la sesión ordinaria de la comisión de 12.30 a 14 horas. Así es. Luego está el oficio de la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Ratia, en la cual da respuesta a otro enviado por esta comisión. Y al mismo tiempo a un oficio de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, respecto a la situación de la comuna de Tiltil. Situación que afecta a 200 docentes de esa comuna, que durante el mes de mayo en curso habrían recibido solamente un 40% de sus ingresos. Ese fue un oficio que se despachó en esa oportunidad por esta comisión. También del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Gaspar Rivas, en la cual solicita si se puede esta comisión poner en dar pronta tramitación al proyecto de ley que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales respecto del sistema de educación pública. Y finalmente, del director nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, señora Gilda San Martín, en la cual remite dos minutos y un pendrive referido a los programas de prevención de drogas en el ámbito educacional, según lo comprometido por los expositores que participaron en la sesión celebrada el miércoles 30 de agosto, con ocasión de la discusión en general y en particular del proyecto de ley que se encuentra en tabla. En primer lugar, el día de hoy, que es el proyecto que fue presentado por toda la comisión, encabezada por el senador Sangüesa, para prevenir el consumo de drogas y las conductas delictuales en los establecimientos educacionales, presidente. Eso es la cuenta. Muchas gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Senadora, ella es la aprobada. En puntos varios. Mire, el día viernes tuve la posibilidad de reunirme con la asamblea del Colegio de Profesores del Comunal Copiapó, con todos los delegados de establecimiento, tras una movilización en la que se encuentran las comunidades educativas. Digo comunidades educativas porque también en esa asamblea estaba la vocera y la coordinadora de los centros de padres y madres apoderados de los establecimientos del SLEP Atacama. Estaban asistentes de la educación y también profesores y profesoras. Esta movilización se lleva adelante desde el viernes de la semana pasada, desde el momento preciso en que el Colegio de Profesores de Copiapó pudo tener acceso también a través de la ley de transparencia de la auditoría ministerial que se había comprometido. Y ellos me señalaron el día viernes que le van a hacer llegar una carta a usted, presidente de la comisión y para todos nosotros, en virtud de lo que fue el trabajo de la Comisión de Educación del Senado en la región de Atacama, producto de los problemas del Servicio Local de Educación Pública en la región. Y particularmente también incorporando en esta carta lo que fue el protocolo que se suscribió entre el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Pública y el Colegio de Profesores el 28 de marzo de este año, protocolo que tiene con los mejores ojos un 12% de cumplimiento de los acuerdos con el Magisterio. Ellos me han hecho llegar la carta, presidente, y que si le parece la entrego a la Secretaría o la leo para que quede registro de aquello que están siguiendo también esta sesión, si le parece, presidente. Sí, si quiere darle lectura, por favor, hágalo. La carta va dirigida a usted, presidente, honorable senador José García Ruminón, presidente de la comisión. Estimado senador, me dirijo a usted en calidad del directorio regional Atacama y las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera y Chañaral, para presentar una preocupación urgente relacionada con el Servicio Local de Educación Pública de Atacama y el sistema de educación pública en general. La finalidad de esta carta es solicitar su intervención ante el presidente de la República y el ministro de Educación para dar a conocer estos problemas y buscar soluciones inmediatas. Estos problemas afectan gravemente a estudiantes, apoderados, profesoras, profesores, asistentes de la educación y a toda la comunidad. A través del informe final de auditoría número 530 del año 2022, emitido el 13 de junio del año 2023, la Contraloría General de la República ha detectado numerosas irregularidades y anomalías en el Servicio Local de Educación de Atacama. Estas irregularidades confirman las denuncias que nuestro directorio regional ha venido haciendo desde el año 2021 sin que se hayan realizado correcciones significativas. Dos, desde la creación de este servicio, tanto nuestro directorio regional como las comunidades educativas han denunciado ante las autoridades del Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública diversas situaciones que perjudican la calidad de la educación, como problemas de infraestructura, mantenimiento, entrega de material pedagógico y otros. Esto ha llevado a que más de siete establecimientos estuvieran sin funcionar durante más de tres meses, algunos incluso hasta siete meses en el año 2021 y 2022. El informe de auditoría señala que el Servicio Local de Educación Pública de Atacama no solicitó la subvención pro retención en el año 2022 debido a negligencia en la gestión. Esto es especialmente grave, ya que según cifras oficiales, más de 50.000 estudiantes se marginaron del sistema educacional entre el año 2021 y 2022. Dado que el informe de la Contraloría detalla las irregularidades, no profundizaré en ellas aquí. Sin embargo, es importante destacar que hasta la fecha no se ha iniciado ningún sumario administrativo para establecer responsabilidades, lo cual es alarmante y sugiere una falta de voluntad para abordar estos problemas. Cuarto, además de lo anterior, se ha descubierto que algunas personas ocuparon cargos en dos departamentos del servicio sin cumplir los requisitos legales, lo que demuestra deficiencias en la gestión. La alta rotación de funcionarios también ha sido un problema constante durante el funcionamiento del servicio. Quinto, como resultado de estas anomalías, las comunidades educativas de los establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública de Atacama realizaron una paralización en marzo de este año para exigir soluciones. Se firmó un protocolo de acuerdo cuyos anexos se adjuntan con el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública. Sexto, sin embargo, hasta la fecha se ha avanzado muy poco en la implementación de los acuerdos debido al desinterés de las autoridades correspondientes, lo que mantiene vigentes los problemas que motivaron la movilización. Como parte de estos acuerdos, se acordó que la Subsecretaria de Educación llevaría a cabo una auditoría en el servicio. En junio de este año, el Ministerio de Educación emitió un informe final de auditoría que identifica algunas de las mismas irregularidades ya señaladas por la Contraloría General de la República y a otras nuevas. Octavo, sin embargo, a pesar de estos acuerdos e informes, no se han tomado acciones concretas para resolver los problemas del servicio, lo cual refleja una negligencia inaceptable por parte de las autoridades. Nueve, por más de un año y medio, el director ejecutivo está en un proceso de remoción, recibiendo su remuneración íntegra, sin que se resuelva la situación. Esto ha llevado a la gestión del segundo director ejecutivo subrogante, lo que afecta la toma de decisiones y la implementación de políticas a largo plazo. Diez, resolver esta situación es uno de los compromisos adquiridos en marzo por el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública. Esta situación no es exclusiva de nuestro servicio, ya que hay otros siete servicios locales en la misma situación de los once que funcionan actualmente. Once, es inaceptable la indiferencia de la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación para garantizar el funcionamiento adecuado de los pocos servicios locales en funcionamiento. No podemos imaginar lo que ocurrirá cuando haya más servicios locales en funcionamiento si no se resuelven estos problemas. Con la esperanza de que usted pueda exigir al Presidente de la República y a las autoridades correspondientes que tomen conciencia de la gravedad de la situación y tomen medidas definitivas, recurrimos a usted para presentar estos antecedentes en la Comisión y exigir un compromiso público de las autoridades para resolver estos problemas que afectan a estudiantes, profesores, apoderados, asistentes de la educación en la comunidad en general con plazos claros y definidos. Sin otro particular, le saludo al Directorio Regional Atacama del Colegio de Profesores de Chile. Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente. Muy bien, muchas gracias, Senadora. Independiente de que usted va a hacer llegar eso a la Secretaría, tendríamos acuerdo para oficiar al Director de Educación Pública con el propósito que nos señale las medidas que se están tomando para dar cumplimiento al protocolo. Así se acuerda. Senador Bianchi tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Poco en el mismo tenor de lo que hablaba la Senadora Proboste. Yo vengo aquí porque tengo una fuerte preocupación de la falta de conciencia de lo que es hoy día la instalación de los SLEP en Magallanes. Es una situación gravísima que yo vengo a advertir acá de que de no remediarse lo que está hoy día pronosticado como aportes que va a realizar la DEP, simplemente estamos condenando al fracaso y de aquí a, no sé, agosto del otro año vamos a tener un paro en la educación en Magallanes. Yo me he reunido con quien dirige el SLEP en Magallanes. Entonces yo sé que fue invitado a la Comisión. Me dice, yo no sé si poder hablar o no porque si me enfrento a la DEP tengo el problema de que después no voy a tener el aporte de recursos. Entonces tengo un estimativo acá que voy a hacer llegar a la Comisión. Pero en resumidas cuentas lo que estamos hablando de que tan solo para el pago de personal, o sea, tenemos un déficit presupuestario de 28.000 millones de pesos aproximadamente con lo que hoy día quiere aportar los SLEP a la región de Magallanes. Hoy día la región de Magallanes tiene cerca de 78.000 millones anuales solo en remuneraciones. Y lo que hoy día quiere entregar los SLEP son 50.000 millones y fracción. O sea, resulta que ni siquiera vamos a poder absorber el gasto de los profesores y de los asistentes de la educación. Entonces ni contar con el resto de los otros gastos que tenemos. Entonces ni siquiera se está cargando con la mochila mínima. Y me preocupa porque como yo le digo, con esto llegamos a agosto. Entonces cuando se habla de un sistema de educación que va a reemplazar al que está, uno pensaría que las cosas van a mejorar y se hace para eso. Más si un gobierno se levanta con banderas en la materia de la educación. Pero venimos con lo mismo y con algo que para mí va a ser, ¿no es cierto?, lapidario. Vamos a presentar después unas indicaciones también al respecto. Pero me quiero quedar con esto porque creo que esta es una urgencia hoy día. Voy a entregarle a la comisión todo el estudio que se hizo de parte del SLEP de Magallanes, donde se observa que acá no se llega. Entonces yo no quiero que terminemos después con cinco sistemas de educación diferentes, que este sea un fracaso porque esto que hoy día está proponiendo el SLEP, que no está funcionando. O sea, yo creo que ha funcionado solamente como caja de pago de favores políticos para la Revolución Democrática, pero para instalar la educación no está funcionando. Esa es una de las peticiones, presidente, que la voy a hacer llegar con los documentos acá. Y la otra es que la jefa de la Corporación Municipal de Puerto Natales estuvo en Santiago de manera particular y me dice, mire, fui porque tenemos problemas con la ruralidad en Puerto Natales. Entonces tenemos tres escuelas que son de Puerto Edén, de Senobstrucción y la fronteriza Dorotea. Niñas y niños que la única opción de poder salir de la ruralidad o poder salir adelante en la vida es la educación. Cuentan con calefacción en base a leña, no cuentan con luz, no cuentan con agua potable. Y quisieran contar con la educación, pero aquí hay también un déficit del cual se ha expresado y le dijeron, mire, hable con sus parlamentarios. Le dijeron en el DEP. Entonces, hablaron conmigo. Bueno, yo traigo también acá la presentación que me hace la Corporación Municipal de Natales respecto a la preocupación de que no pueden cumplir con los mínimos estándares en estas tres escuelas, como le digo yo, de Puerto Edén, de Senobstrucción y fronteriza de Dorotea. Voy a entregar los documentos para que el señor secretario pueda tener ahí a bien hacer los oficios con la información correspondiente. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Bianchi. Vamos a enviar los oficios. Le vamos a pedir a la secretaría que nos proponga para el próximo miércoles, ¿le parece? En virtud de los antecedentes que iba a entregar el senador Bianchi. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la tabla de hoy. La voy a presentar. No, sí, 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 sí. Pero, primero, agradecer. Sí, 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 le vamos a dar la palabra enseguida a la subsecretaria. Saludarla, agradecerle que esté con nosotros la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Ratia, y la directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, CPIP, señora Lilia Concha. Bienvenidas. Del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Senda, la profesional del área de prevención, señora Alejandra Barcán, y la asesora de gabinete, señora Francisca Oblitas, que están por Zoom. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Del Colegio de Profesores de la Región de los Ríos, su presidenta regional, señora Celia Hernández, y el presidente del Colegio de Profesores de la Comuna de Valdivia, señor Javier Martínez. No sé si ya están conectados. Sí, están conectados. Bienvenido. Muchas gracias. Y pronto se van a conectar de la red de universidades G9 y los vamos a presentar oportunamente. ¿Hay alguien de los que estén conectados que no hayan señalado, que no lo haya dicho? Sí, se levantan algunas manos. A ver. Ya. A ver, senador, bien, que ayúdenos. Paula Bustos. Paula Bustos, Alejandra Barca. ¿Paula? Sí, sí. Paula Bustos, profesora de gabinete de la subsecretaria. Usted ha estado con nosotros en otras oportunidades porque dirige la mesa en materia de prevención de drogas. En fin, ¿qué más nos falta que nombremos? Bueno, buenas tardes, presidentes y senadores. Están los que estaban, soy Natalia Riffo, la directora nacional de Senda. Lo que pasa es que nombraron a los que fueron la semana pasada a hacer la exposición. Estamos presentes ahora, bueno, yo, Natalia Riffo, Carolina Ruse, jefa del área de prevención de Senda y José Marín, asesor de gabinete de Senda. Muchas gracias, directora. Muy amable, muy gentil. ¿Qué más nos falta señalar? ¿Estamos? Senador Felipe Pereira, asesor legislativo de la senadora Gatica. Perdón, Felipe, ¿de dónde usted? Asesor legislativo de la senadora Gatica. Ah, asesor de la senadora María José Gatica. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Sí, sí, exactamente. Muy bien, a ver, respecto del primer punto de la tabla, que es continuar con la discusión en general y en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el desarrollo de políticas educacionales para la prevención de conductas delectuales y consumo de drogas, quisiéramos proponer lo siguiente, que lo despachemos a sala porque nosotros ya hicimos la discusión en general y en particular. Despacharlo en sala significa que vamos a tener que fijar un plazo para indicaciones, para que todos quienes quieran formular indicaciones lo puedan hacer y que vamos a continuar con la tramitación del proyecto en las próximas semanas. Eso es lo que significaría despacharlo a sala. Señor secretario, ¿algo más? Usted me está mirando feo. Sí, lo que pasa, presidente, senador, es que el proyecto en la sesión del día 23 de agosto se aprobó en general. Y dejamos pendiente la discusión en particular, en el sentido de que si algún parlamentario quería hacer, algún senador quería hacer indicaciones al proyecto, lo podía hacer, hasta el inicio de la discusión de lo articulado en particular. Nosotros como secretaría no tenemos ningún inconveniente, si los senadores lo estiman, de dar por aprobadas las disposiciones particulares. Este proyecto tiene dos artículos permanentes, el primero modifica la ley general de educación en diferentes materias, son normas de tipo de principio, las que se consideran son, se incorpora todo un párrafo nuevo a continuación del artículo 16E, relativo a la prevención del delito y el consumo de drogas. Son ahí que se incorporan tres artículos y después se hacen también otras modificaciones en materia de normas generales del sistema educacional. Luego se establece un artículo segundo del proyecto, un artículo segundo, que tiene por objeto modificar la ley número 20.248 para incorporar dentro, un tema técnico entre la expresión mejoramiento y familias, la expresión apoyo para la política de prevención del delito y consumo de drogas. Esa ley es la ley que establece la ley de subvención escolar preferencial, que tiene por objeto en lo que se refiere al régimen de la subvención escolar preferencial, en cuanto al objetivo que tiene esta subvención, el artículo octavo, como le digo, en un numeral, que es el numeral tercero, acciones de convivencia escolar, incluir el tema del apoyo para la política de prevención del delito y consumo de drogas. Y luego, finalmente, el proyecto considera un artículo transitorio, que tiene por objeto definir un periodo de vacancia legal de esta ley, que es que empiece a regir el año académico siguiente al que se apruebe acá en el Congreso Nacional, que según un tiempo estimado podría ser para el marzo del 2000, yo creo más, 2025. Más que marzo del 2024, salvo que el senador de San Huesa pueda lograr que en la Cámara de Diputados esto se apruebe rápidamente. A ver, pero si nosotros aprobamos en particular, porque eso es lo que nos corresponde, va a la sala. Va a la sala, con discusión general en particular. Perdón, va a la sala, quiero decir, con discusión general, solamente en general. Y se abre nuevamente una posibilidad para indicaciones, salvo que hubiera un acuerdo, que se lograra un acuerdo en sus respectivas bancadas que en virtud de que la Comisión entiende que agotó la discusión en particular, se debe también por aprobada en particular. Pero lo normal sería que se agotara en general, saliera un plazo para indicaciones y volviera para acá. Por ejemplo, una fórmula que se puede utilizar es un plazo de indicaciones breve. Vencido el plazo, no se formulan indicaciones, nosotros comunicamos a la Secretaría, no se formularon indicaciones, en consecuencia se informan a la sala que también se aprueba en particular. Muy bien, senadora Carmen Gloria. Yo al que quisiera presentar una o dos indicaciones al proyecto. Solamente en general. Sí. O sea, va en general, pero va con discusión general y particular desde la Comisión. Exacto. Esa es la variable, que en el primer informe se entiende que la Comisión aunque nos dé un día, pero al menos que nos dé tiempo para redactar. Y si la Comisión le parece, aprobamos los términos que yo señalé, los dos artículos permanentes y el artículo transitorio. Se explicó un poco, muy brevemente, en qué consiste el proyecto de ley. Muy bien. Subsecretaria, ¿sobre esto? Ah, sobre esto, subssecretaria, tiene la palabra. Sobre esto, no me voy a desordenar. No. Por su intermedio, presidente, bueno, saludar, senadores y senadoras. Entonces, efectivamente, yo creo que sería, es buena la propuesta que se hace de mirarlo, de aprobarlo en general y luego abrir ese espacio para indicaciones. Nosotros tenemos, como se comentó, tengo entendido, hace un par de sesiones, nosotros estaremos sesionando esta mesa que es un espacio intersectorial de, bueno, donde están tanto actores del mundo educativo como distintos sostenedores, mundo privado, particular subvencionado, público. Y del intersector, está la subsecretaría de justicia, de prevención del delito, de infancia, de salud, está Senda también, de hecho. Y la idea es que a esta mesa le quedan, bueno, le quedan sesiones ahora durante septiembre. Entonces, sería muy, uno de los temas que ha salido dentro de la mesa es la posibilidad de hacer algunos, como en el fondo de incorporar temas legislativos. Y lo que nos había pedido el ministro es que pudiéramos ver la posibilidad de los proyectos que están en curso, poder ver la posibilidad ya sea de consolidar o de incorporar indicaciones que permitan ir de alguna manera como haciendo sinergia con procesos que están en curso. Entonces, en ese sentido podría ser una buena, un buen cauce, digamos, que este proyecto se aprobara en general, se aprobara la idea de seguir en general y pudiéramos incorporar indicaciones en este periodo o luego ir haciendo. La idea también del ministro es poder, como, de alguna manera, consolidar distintos proyectos que están en discusión respecto, que afectan de una u otra manera este tema. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo y la idea, creo que sería una buena, un buen, de alguna manera, insumo para la conversación, las recomendaciones de esta mesa. ¿Ya? Eso solamente. Así es, subsecretaria. Sabemos que la mesa está trabajando, sabemos que está culminando, además. Entonces, vayan a llegar muy a tiempo esos insumos para que, en lo pertinente, lo podamos incorporar al proyecto de ley. ¿Tendríamos acuerdo en despacharlo a sala, entonces, en los términos que ha señalado el señor secretario? Sí, solamente es a constancia, presidente, por aspecto de tanto la gente que nos está escuchando como del registro, que se aprobaron, o sea, por aprobados los artículos primeros, el artículo segundo, el artículo transitorio, por la unanimidad de los integrantes presentes de la comisión. Señor Sangüesa, senadora Aravena, senadora Proboste, y usted, presidente. Acordado. Muy bien, vamos al segundo punto de la tabla. Escuchar la exposición de los representantes del colegio. Perdón, 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 perdón. Senador Sangüesa, pero también le quiero ofrecer la palabra, la tenía pendiente la subsecretaria por las consultas que se habían formulado. Senador Sangüesa. Una, que está la directora de Senda, yo no sé si ella va a hablar sobre este proyecto. Y segundo, preguntarle al Ejecutivo por su intermedio, presidente, porque al pasar a sala van a pedir el plazo de indicaciones. Entonces, ¿cuándo más o menos el Ejecutivo tiene contemplado poder tener estas indicaciones para que seamos concordantes en los plazos? Muy bien, le vamos a ofrecer entonces la palabra a la subsecretaria, porque hay varias materias sobre las cuales ella puede referirse. Senadora Proboste, antes de ofrecerle. Sí, es que un punto de la tabla. El tercer punto de la tabla respecto de la solicitud del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara. En la cuenta. En la cuenta, ¿qué dije? La tabla. La tabla, no, de la cuenta. Yo creo que sería importante que le pidiésemos formalmente al ministro lo que él ha indicado, tanto en la comisión como también en la sala, en que van a ingresar una indicación sustitutiva al proyecto de ley 21.040, para que no diga, o los colegas de la Cámara no creen que este proyecto está parado aquí por una decisión nuestra. Este proyecto está parado por una decisión del Ejecutivo, que ha indicado que va a realizar una nueva, una indicación sustitutiva al proyecto. Entonces, tal vez creo que sería bueno que se lo solicitáramos por escrito para poder responderle a los colegas de la Cámara. A ver, senadora, yo lo que recuerdo es que el ministro lo que dijo fue que hasta podría ser una indicación sustitutiva, no la comprometió enteramente, pero no nos hagamos problema, el miércoles va a estar con nosotros el ministro y se lo consultamos directamente y en función de eso respondemos a la Cámara. ¿Le parece? Muy bien. Subsecretaria tiene la palabra. Rector, muy bienvenido. Estamos procediendo con la audiencia del Colegio de Profesores de Valdivia y inmediatamente después los escuchamos a ustedes. Muchas gracias, muy bienvenido. Muy brevemente. Subsecretaria, qué accidentada ha sido su intervención. Ningún problema. Razones tendría. No, es que le tengo solicitado una gestión de Coyibuy. Y Coyibuy y Ñuble pendiente, ¿eh? Te cansaba, te cansaba. Ah, ya te cansaba. Se le ha contado mucho a la subsecretaria. Ya, subsecretaria tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente ratificar lo que usted señalaba respecto a 21.040. Más que la estrategia específica que va a hacer, se está trabajando en el fondo en modificaciones que permitan dar cuenta aquellos elementos que se han encontrado, que en el fondo dificultan la implementación de la ley. Uno, son los elementos que planteaba el senador Bianchi por su intermedio presidente. Y efectivamente estamos trabajando, o sea, el ministro ha pedido y el equipo está trabajando fuertemente en eso. No está claro todavía que va a ser una indicación sustitutiva. Quiero en eso confirmar lo que planteaba el presidente, el senador García Rúmino, que ese sería como un escenario que el ministro planteó que podría ser hasta, pero no es necesaria, no está necesariamente cerrado eso, ¿ya? Eso respecto al tema de la tramitación de las modificaciones a la ley 20.040. Respecto a las indicaciones, respecto acerca de la ley, la moción del senador Sangüesa por su intermedio, para nosotros sería lo ideal poder tener en el fondo septiembre para presentar indicaciones, porque la mesa está sesionando, la mesa se trazó unas semanitas, tengo que decirlo, porque bueno, entre otras cosas, porque tuvimos algunos temas, teníamos convocada las mesas en un momento en que fue imposible realizarla porque ocurrieron otros hechos de emergencia, ¿no? Pero entonces no va a terminar este miércoles como estaba planificado en una primera instancia, pero estamos terminando de aquí a fin de mes, entonces la idea podría ser, sería ideal para nosotros poder entregar, exacto, poder entregar las indicaciones la primera semana a octubre. Si ustedes nos permiten eso, creo que podría ser un buen punto, ¿ya? Y respecto a lo que planteaban, bueno, efectivamente el senador Bianchi por su intermedio presidente, esos son temas que efectivamente estamos abordando desde las modificaciones a la ley. Feliz de ver en particular los temas específicos respecto a Magallanes, nosotros hemos estado teniendo algunas reuniones para abordarlos y total disponibilidad. La idea además es en esto poder abordar algunos elementos a nivel de GLOSAS del presupuesto del 2024, en el fondo GLOSAS que nos permitan algunos ajustes para el trabajo en los servicios locales y otros temas, por cierto, verlos a través de, en el fondo, las modificaciones a la ley 21.040. Ahora, respecto a lo que plantea la senadora Proboste, comparto que creo que sería bueno tener una reunión, una sesión como para verlo más en profundidad, porque sin duda es un tema que da para, o verlo más en profundidad, no sé si al final de esta sesión, pero es un tema más largo, digamos, más extenso, que requiere más especificidad. Muchas gracias. Solamente precisar, yo estuve allá la semana pasada, miércoles y jueves, y efectivamente se presenta. No, miércoles y jueves yo creo, yo creo miércoles y jueves. Sí, 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 miércoles y jueves estuvimos, porque el martes tenía, no me acuerdo, miércoles y jueves. Y confirmar, yo efectivamente, bueno, nos juntamos con distintos actores de la región y solamente confirmar aquí, creo que es importante que quede señalado, que los antecedentes de la auditoría, bueno, ya fueron, dada la, la auditoría es uno de los elementos que se comprometió en el protocolo del 28 de marzo, efectivamente, esta es una auditoría que empezó el 21 de abril y que, bueno, dado las conclusiones que son ciertamente preocupantes, ya se enviaron al, bueno, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. En paralelo hay distintos elementos de sumario, hay un plan de acción que tiene distintas, bueno, son como 70 medidas con sus fechas y su proceso y además del servicio local. Es del servicio local y nosotros, algunos que nosotros le pedimos al servicio local. No sé si se compartió en la semana, nosotros lo entregamos, lo vimos la semana pasada, es que yo estuve allá en reuniones con distintos actores, estuvimos en reuniones con los residentes de la educación, con los directores, sí, yo sé, yo sé. No, pero es para el resto, para el resto de la, de los diputados, o sea, de los senadores y senadoras, más que nada por su intermedio, presidente. Pero, efectivamente, hay este plan y, bueno, estamos haciendo también un, de alguna manera, un, un plan de acción más en profundidad en ese servicio local, la situación es delicada, hicimos también, nos juntamos con el rector de la UDA, de la Universidad de Atacama, y vamos a hacer un proceso de acompañamiento, de como de, de acompañamiento técnico y pedagógico, no solo pedagógico, porque hay un ámbito importante de, de debilidad que tiene que ver con gestiones más bien de procesos, de procesos financieros, contables, administrativos, de gestión. Y, por lo tanto, vamos a estar trabajando con ellos. Pero creo que, efectivamente, lo que dice la senadora por su intermedio, presidente, podría ser más pertinente, dada la, como la magnitud de, de los temas que sería importante conversar y darle más, más profundidad al análisis. Pero para la tranquilidad y para que también tengan esa información, ya están presentados todos los antecedentes y esas investigaciones están en curso. Además, el día jueves, el director del servicio local en particular le pidió la renuncia no voluntaria a la persona que había estado a cargo del servicio local como subrogante, el primer subrogante que señalaba la senadora por su intermedio presidente, que, en el fondo, fue el responsable del servicio la mayor parte del tiempo que se hizo la auditoría. Y por eso se decidió pedirle la renuncia no voluntaria, sin perjuicio, por cierto, de todos los procesos de investigación que están en curso y que no se detienen por el hecho de que presente la renuncia no voluntaria. Eso. Muy bien. Senadora Carmen Gloria. Muy breve, subsecretaria. Básicamente, que a propósito de la, de esta solicitud que hace el diputado Gaspar Rivas en su calidad de presidente de la Comisión de Educación, y lo que usted está informando y lo que ha informado y hemos visto nosotros, digamos, en respecto del tema de, digamos, servicios locales de educación, creo que es un muy buen momento para poder resolver no solo el despacho del proyecto, sino que, como bien conversamos con el ministro Cataldo, el cómo a partir de estas experiencias que están siendo un poco complejas, uno del punto de vista financiero, pero también de normativas que claramente va a haber que cambiar, esta es la oportunidad que tenemos para que, porque de lo contrario, y es una preocupación que hemos manifestado todos los senadores, cómo seguimos avanzando en el calendario, que si bien tienen cambios, sigue siendo complejo, sabiendo que la normativa hace, o el funcionamiento no ha sido el esperado. Todos queremos que funcione bien, aquí no hay nadie que no espere lo mismo, entonces, y también sabemos que los municipios, por otro lado, no todos, pero una gran mayoría están funcionando de manera muy compleja en términos financieros, y sabemos que cada año, si siguen funcionando así, la deuda va a ser el doble. Entonces, estamos en una situación en que creo que el mayor esfuerzo tiene que estar entre el Ejecutivo y nosotros, de cómo somos capaces de abordar esto de manera conjunta, colocando los plazos que se estimen necesarios, pero para sacar adelante el proceso, de mejor manera que como está haciendo ahora. Entonces, es solo eso, Presidente, que yo creo que sé que viene el tema del presupuesto, esto hay otras cosas, pero yo creo que es una obligación nuestra el poder ver cómo logramos sacar adelante esto, porque lo de Atacama, hay una solicitud hace días también del SLEP de Costa Araucanía, de parte de la persona encargada, de la representante de los profesores, de la señora Cristobalina, que ha estado insistentemente queriendo venir acá a explicar que no se trata de problemas necesariamente vinculados a los encargados ni los profesores, tiene que ver con temas justamente de normativa que hay que mejorar y que ellos hoy día quieren exponer. Así que eso solamente que creo que es, debiéramos colocarnos un propósito quizás de aquí a enero de este año y el poder sacar esto de aquí. Muy bien, muchas gracias. A ver, yo creo que es una buena idea que tengamos una sesión con ocasión de la auditoría que es de Atacama, ¿vale? Los otros servicios locales, a eso se refieren? Dos más. Estoy acordando de memoria. Hay una que tiene que ver con el servicio local de Cachapoal, el de la región, sexta región, que es por despidos masivos, ¿ya? Y hay otra que es de, quiero confirmar. Pero, subsecretaria, mire, no se preocupe, si la idea es que nos pongamos de acuerdo de fijar una fecha y tener la reunión. Sé que estamos con poco tiempo, sé que estamos con, digamos, una agenda legislativa bien intensa al regreso, pero hagámonos el tiempo porque yo creo que la situación de la auditoría, particularmente de Atacama, que es la que conocemos, es bastante, nos tiene bien impactados, esa es la verdad. Nos tiene... Subsecretaria. Igual quiero, feliz, súper disponibles para esa sesión. Igual quiero dejar súper, o sea, quiero hacer el punto, que la situación de Atacama es, por lejos, la más crítica. Y yo estuve con el, bueno, con el delegado y con el gobernador la semana pasada allá en Atacama. Y estamos conversando, hacer una intervención como más global, que en el fondo que considere la gobernación, la universidad, que hacer como una especie como de esfuerzo más decidido y sistémico en la región. Porque claramente yo comparto que aquí hay un tema, hay en otros lugares temas delicados también. Pero, de verdad, quiero ser súper clara que la situación compleja como en Atacama es, lamentablemente, la más. O sea, entonces, como para poner el punto respecto a gravedad, digamos. Sí. Muy bien. Muy bien. Ya nos vamos a poner de acuerdo entonces. A ver, yo les quiero pedir que nos concentremos para escuchar la exposición de los representantes del Colegio de Profesores de la región de Los Ríos y de la Comuna de Valdivia en relación con el proyecto de ley que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente. Le damos la bienvenida a la Presidenta Regional, señora Celia Hernández, y al Presidente del Colegio de Profesores de la Comuna de Valdivia, señor Javier Martínez. Vamos a ofrecer la palabra, entonces, a la señora Celia Hernández. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. ¿Me escucha? Perdón, señora. Le escuchamos perfectamente. Una breve interrupción. Quiero saludar y agradecer que se haya integrado vía Zoom el senador Fidel Espinosa. Gracias, senador. Gracias, Presidente. Agradecemos rotundamente este espacio que se nos está otorgando para poder hacer la presentación a usted, don José García, y también, de manera especial, a nuestra senadora de acá del distrito, la señora María José Gatica, que gracias a ella logramos conseguir este espacio porque es necesario. Hoy en día estamos viviendo momentos críticos en educación y estamos todos pasando por un sistema de estrés que ya queremos saber qué es lo que va a pasar con este final de la evaluación docente y por eso nosotros nos sumamos y pedimos el apoyo de ustedes. También hoy día no queremos dejar pasar este día y un saludo de manera muy especial a don Fidel Espinosa. Sabemos que hoy día para él es un día crítico, es un día que lo golpea fuerte a él como familia por la pérdida de su padre que también fue víctima de la dictadura. Como presidente del Colegio de Profesores yo traigo hoy día el mensaje de los profesores de la región donde estamos solicitando y viendo con los senadores de nuestro distrito y con los diputados para que se acoja el apoyar la votación para el fin de la doble evaluación. La evaluación docente para nosotros ya es un instrumento poco... los profesores hay que dejar claro vamos a partir diciendo que los profesores no nos negamos al sistema de evaluación no nos negamos a evaluarlo pero sí hay que tener conciencia que el sistema de evaluación que tenemos hoy día esta doble evaluación es la que nos perjudica como profesores nos lleva a un sistema de estrés nos alejamos de la familia nos impide muchas veces poder desarrollar nuestras labores cotidianas porque estamos sometidos durante 3-4 meses a realizar una evaluación docente que no se realiza en ninguna otra parte del mundo somos los únicos profesores de todos los países que conocemos que hemos recibido información en ningún otro país el profesor es sometido a este sistema de evaluación entonces por lo mismo nosotros queremos que se considere todo antes de emitir un voto y que vean que los profesores igual necesitamos ser escuchados y que cambie el sistema de evaluación ya que es muy perverso el que tenemos hoy día me acompaña a mí el presidente comunal del colegio de profesores Javier que él va a hacer la disposición para que ustedes le quede más claro el por qué nosotros necesitamos y solicitamos el apoyo de cada uno de ustedes Javier muy bien tiene la palabra don Javier Martínez muchas gracias presidente bueno ya los agradecimientos están dados así que voy a partir por la exposición y bien haciendo el realce que estamos representando a la región en este minuto la presentación ya lo pueden ver ¿no es cierto? bien bueno estamos hablando del sistema de reconocimiento profesional docente como un sistema único esto ya ya sabemos estuvo en votación en general la semana pasada por tanto ahora lo que me compete es ir al sentido ¿no es cierto? así como volver a recordar quizás en algunos momentos va a ser reiterativo para ustedes que pasan por estos trámites por varios tiempos pero es importante ¿no es cierto? marcar cuál es el origen cuál es el espíritu de este proyecto y después comentar las indicaciones que se instalaron hasta el día de viernes por tanto estuvimos analizando este fin de semana una a una y evidentemente algunas nos presentaron alguna alerta lo primero recordar que el espíritu del proyecto tiene un sentido de crear un solo sistema ¿no es cierto? evitando dualidad administrativa disminuyendo en parte el agobio laboral docente que es bastante intenso ya algo se refería a la presidenta y en particular también tiene que ver con el asunto de fortalecer lo que es el proceso de mentoría el proceso de inducción ¿no es cierto? a la carrera docente este es el objetivo central por el cual se presenta el proyecto sin embargo vemos ahora que a partir de las indicaciones como lo vamos a ir viendo hay algunos matices que nos generan o nos despiertan alguna inquietud bueno lo primero como ya lo habrán visto los profesoras los profesores y las profesoras tenemos tres sistemas de evaluación ¿ya? eso es lo primero no tenemos dos tenemos tres la primera la mantigua ¿no es cierto? es el artículo 70 del estatuto docente que la ley 19.961 esta es una ley que ya cumple una mayoría de edad aporta de cumplir dos décadas y evidentemente esta es la que nos genera problemas sin embargo en el gobierno de Piñera del presidente Sebastián Piñera en su primer periodo se instala la 20.501 que permite ¿no es cierto? la evaluación con instrumentos propios a los equipos directivos y al equipo de gestión para que puedan monitorear permanentemente el desempeño laboral docente y en paralelo en el año 2016 se instala la ley 20.903 que es lo que comúnmente llamamos carrera docente o sistema de desarrollo profesional docente entonces primero desmistificar que no es que no nos evaluemos sino que nos sobre evaluamos y eso es hoy día la complejidad que nos convoca ¿ya? bueno para avanzar ¿cuál era el sentido de estas tres de lo que estoy mostrando de estas tres láminas que hoy día está en vigencia es particularmente derogar lo que afecta solamente al sector público que es el artículo 70 del estatuto docente que es la ley 19.961 por tanto en principio todos los establecimientos que reciben financiamiento del Estado deberíamos estar regidos por un solo sistema ese es el espíritu original por lo cual se levantó la discusión en el año 2016 y la que nos tiene hoy día años después en el año 2023 ¿no es cierto? en este mismo escenario entonces en esta primera parte tenemos tres leyes lo primero es recalcar que el artículo 70 que establece la evaluación docente como nombre pero existe en tres formas de evaluación pero lo que clásicamente llamamos evaluación docente solamente lo ejerce el 44% del sistema ¿ya? que está o en servicios locales o en municipios o en corporaciones municipales por lo cual nos llama la atención si de verdad el objetivo de esta ley es ver ¿no es cierto? el desempeño laboral docente porque si es así ¿por qué solamente se aplica a una parte minoritaria del sistema? y lo segundo es que lo que hoy día está en la carrera docente está establecido en el artículo 19 no sé si ustedes evidentemente ya lo saben pero no es menor informar que esto es gradual para el sistema particular subvencionado el sistema público empezó a regir inmediatamente pero el sistema particular subvencionado ha sido gradual todavía no está el 100% del universo de los profesores y profesoras regido por este sistema cuatro elementos a considerar para poder desarrollar la exposición lo primero es que la investigación científica que se ha desarrollado a nivel internacional respecto a la evaluación docente evidentemente y hay varios informes por ejemplo Kraft, Brunner entre otros lo principal es que las evaluaciones en general no son meramente individualistas evidentemente hay un componente del desempeño individual en eso no hay problema el asunto es cuando todo se centra en el desempeño individual obviando o no referenciando el contexto donde se desarrolla esta profesora y profesor y lo segundo lo que ha establecido hoy día las investigaciones el policy brief hoy día académico tiene que ver con que donde mejor se desarrolla el desempeño laboral docente donde más confianza entrega el estado y las organizaciones intermedias respecto a los docentes es decir donde están menos fiscalizados en términos de la presión permanente es decir la fiscalización puede ir por parte de los miembros de la comunidad equipo directivo pero no por parte de leyes nacionales y censales como la que hoy día se entrega en el sistema chileno lo segundo es desmitificar también respecto a algunos argumentos que nosotros encontramos en las discusiones de pleno respecto al desempeño de los profesores y profesoras respecto a la carrera a la evaluación docente respecto a lo que tiene que ver con los resultados entre el 70 y el 85% variando año a año pero siempre una mayoría considerable son los profesores que están en los tramos más avanzados o las clasificaciones más avanzadas respecto a lo que establece este requerimiento entonces esto lo estoy mostrando con fuentes aquí después puedo mostrar un gráfico un tercer elemento un tercer elemento que es importante mencionar es que no es menor que las profesoras en su gran composición son mujeres el gremio particularmente femenino por tanto hay una doble jornada las investigaciones realizan establecen de que gran parte de la preparación de la evaluación docente o del portafolio se realiza en el hogar hay una condición de premio y castigo ¿no es cierto? y esto ha fomentado una pérdida del sentido pedagógico y ahí es donde después vamos a generar la discusión si evidentemente estos modelos de evaluación en realidad vienen a fortalecer el desempeño pedagógico o a debilitar el desempeño pedagógico ¿ya? un cuarto elemento es el elemento que nosotros consideramos que están ausentes del proyecto que nos gustaría que se hubiéramos podido incluir pero si no se va a establecer en este proyecto porque es acotado una temática evidentemente debería ser una motivación para los legisladores y legisladoras para ver elementos por ejemplo que tienen que ver con el instrumento de evaluación es decir cómo mejoramos los instrumentos hoy día existentes ya eso no está hoy día en el documento pero evidentemente existe un elemento de cómo generamos la reflexión o la retroalimentación de los procesos evaluativos de los docentes del mismo modo también central que la discusión sea consagrado netamente en el docente de aula sin observar a los docentes de equipo directivo o de gestión directiva que ahí es donde hay una clave en donde el ministerio también ha hecho una política de observancia independiente de quien haya estado en los gobiernos pero es central que en esto no sea avanzado en términos legislativos ¿ya? bueno hoy día también habría que ver este inminente refuerzo sobre el individualismo y la sospecha permanente del que hacer docente y también ¿por qué no? en un futuro ver en algún proyecto lo que es el rol que le competan los docentes y el equipo directivo respecto a su propia función ¿ya? respecto a los liderazgos escolares que eso es relevante para justamente mejorar el desempeño de los grupos educativos pero también del modelo de gestión ¿ya? bien muy breve muy breve esto es un gráfico respecto a los resultados entre el año 2019 y el año 2021 respecto a la evaluación docente es un gráfico realizado por el CPIP en donde podemos ver entre el color verde y azul ¿no es cierto? dependiendo los años que son los tramos o sea son la clasificación competente y destacado en donde da cuenta justamente de una mejora y un incremento incluso en los campos de destacado que es el máximo esperado para el desempeño docente y es una minoría las profesoras y profesores que no dan cuenta ¿no es cierto? de los resultados hoy día solicitados bien del mismo modo quiero mostrar esta tabla que no es menor para comparar de repente en estos lenguajes en estas construcciones culturales que se realizan sobre el profesor del área municipal o del SLEP respecto al particular subvencionado y en realidad lo que hoy día nos muestra el sistema es que es muy similar en términos comparativos el desarrollo del quehacer docente los procesos evolutivos y el desempeño en términos también de sus competencias podemos ver acá cómo ha sido la variación ¿no es cierto? en el año 2021 respecto a los tramos ¿no es cierto? recordando también que muchos aparecen sin información o en acceso en sistemas particulares subvencionados porque evidentemente no está todavía el 100% sin embargo podemos ver que un número considerable de profesoras y profesores están en el tramo temprano avanzado que son los tramos obligatorios y un número no menos importante casi un un 9,6% de profesoras y profesores que están en el tramo experto 1 experto 2 que se entienden para efectos de la ley como tramos excepcionales ¿ya? si lo vemos y lo comparamos con el sector particular subvencionado evidentemente esto no da cuenta ¿no es cierto? de todo porque hay una alteración primero de que no están todos en el sistema pero lo segundo es que el sistema particular subvencionado no ha tenido las evaluaciones sistemáticas como si lo ha tenido el sector municipal y de los servicios locales durante 19 años ¿ya? bien para ir avanzando entonces en síntesis para esta primera parte después ir a las indicaciones hace décadas ¿no es cierto? que evidentemente la urgencia es construir estándares de aprendizaje promover el desempeño laboral docente pero generalmente esto igual ha habido una distorsión en términos de la comunicación tanto en la prensa como también en la discusión de pleno tanto sea Cámara como Senado respecto a que hoy día primero si nos evaluamos y si nos evaluamos tres veces incluso o sea no es que nos evaluemos como el cliché sino además estamos sobre exigidos ¿ya? bien ¿qué nos dice que nos dice primero las investigaciones internacionales es que los estándares de aprendizaje primero tienen que ver con un criterio de prescripción si evidentemente están dando cuenta de lo que en el aula se realiza y evidentemente lo que ha dado cuenta tanto el sistema chileno en la investigación del doctor Vicente Sisto ¿ya? de la Universidad Católica Valparaíso como las internacionales que estoy mostrando a continuación dan cuenta de que en contextos vulnerables el mayor componente no son los indicadores que muestran el marco por la buena enseñanza y los estándares de aprendizaje sino son mucho más muchas más las competencias y la habilidad que los profesores y profesoras deben desarrollar ¿ya? bien por tanto para una mirada crítica en términos de investigación después puedo facilitar ¿no cierto? la presentación para efecto de buscar la fuente falta una evidencia científica que garantice evidentemente que las evaluaciones estén relacionadas con la calidad con la calidad de la preparación en términos de la evaluación de docente ¿ya? es decir no hay necesariamente un correlato en que mientras yo más evaluaciones y más sistematicidad de las evaluaciones yo realice en todo el proceso vaya a ir aparejado a que el profesor o profesora evidentemente va a tener ese comportamiento de buen docente ¿no cierto? de manera progresiva no necesariamente coherente en ese sentido ¿ya? lo que hoy día sí nos aqueja es que esta sistematicidad que no estén hoy día las horas reservadas para el trabajo de esta evaluación ha generado un alto ausentismo laboral hoy día los colegas están saturados de tanta actividad que tienen que resolver hoy día el ausentismo laboral docente es alto a nivel nacional y del mismo modo ha generado un malestar laboral permanente existen ahí las mutuales tienen bastante registro respecto a lo que ha sido el quehacer de los profesores y profesoras respecto a temas de licencia ¿ya? bien voy a avanzar entonces lo más rapidito posible porque entiendo que ustedes tienen una cierta también una agenda que observan ¿ya? primero entonces para sintetizar esta parte más evaluación no es igual a mejor calidad no existe ninguna investigación científica que diga eso y por el contrario todas las investigaciones internacionales determinan que en los sistemas en que se confía en los docentes donde se guía en donde se promueve su perfeccionamiento evidentemente ahí es donde mejor existe el desempeño del proceso de enseñanza y aprendizaje lo segundo que el seguimiento individual es decir enfocarnos netamente en el profesor o la profesora no es igual ¿no es cierto? hay que exigir el mayor compromiso porque eminentemente los procesos educativos son procesos de confianza son procesos de construcción colectiva son procesos de trabajo conjunto que realizan las profesoras y profesores y por último y no es menor la pregunta ¿quién evalúa a los evaluadores? no es menos cierto de preguntarnos ¿qué tiempo tienen hoy día los revisores de portafolio los revisores de portafolio respecto a ¿qué tiempo tienen para poder encasillar para poder corregir? y las investigaciones de Ramírez Casavalle Valeroria y Sisto en el 2020 trabajaron con gente correctora de portafolio y con la gente que tiene los estándares más altos determinan que tienen muy poco tiempo para poder revisar portafolio y evidentemente ahí desde el origen de lo que estamos hoy día viviendo los decentes existe un problema bien para ir ya a las indicaciones las indicaciones primero nosotros queremos promover es lo que ya había avanzado desde la cámara lo que salió de la cámara en el mes de mayo e ingresa al Senado es lo que evidentemente estaba en el sentido correcto a nuestro modo de ver que era ir solucionando problemas que había originado el propio congreso ¿por qué? porque al establecer la 20.903 que la carrera docente no se derogó la 19.961 y esto generó una dualidad es decir fue un problema del periodo anterior legislativo y en este sentido ha sido reconocido por todo el espectro político del ámbito ejecutivo tanto gobierno de Michel Bachelet Sebastián Piñera y ahora del presidente Gabriel Boric entonces nuestra intención es volver a reforzar estas indicaciones y ver con mayor distancia las indicaciones que se sumaron o ingresaron desde el Senado presidente ¿ya? bien respecto a las indicaciones sostenidas por la senadora Diana Proboste y el senador Félix Espinoza nosotros consideramos que van a la dirección correcta entrega tiempo para la preparación de la jornada dentro de la jornada laboral hace responsable el Estado la formación y el monitoreo del desempeño docente disminuye con esto parte del agobio laboral porque se trabajaría en este sentido dentro de nuestra jornada laboral y reordena la evaluación es un proceso formativo integral que ese es el sentido de las evaluaciones y por último recogen los elementos que aparecen en los boletines de política educativa ¿no es cierto? y las discusiones y recogen gran parte de las discusiones generadas en la Cámara ¿ya? porque en la Cámara se generaron muy buenas presentaciones por lo demás respecto a las indicaciones que entrega el presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación ¿no es cierto? vemos aquí ya detalles porque estas son indicaciones que se presentaron en el trámite constitucional ahora en el Senado respecto a la a la modificación del 19F nosotros valoramos que evidentemente exista el sentido de una mejora continua y que esta mejora continua va a estar liderada por el Centro de Perfeccionamiento esto para nosotros no parece bien pero nos parece extremadamente delicado y grave en esos términos que puede existir o que esté ¿no es cierto? explícito la pérdida de asignación para los profesores que no puedan adherirse ¿no es cierto? a estos cursos de perfeccionamiento lo que deviene en una política en realidad encubierta de obligatoriedad en tramos que hoy día son voluntarios recordemos que la carrera docente establece la carrera docente establece tramos obligatorios hasta avanzados y de manera excepcional para adquirir otras competencias que más bien nos vinculen a un futuro cargo directivo pero ya no solamente pensando en la lógica de aula está experto 1 y experto 2 y con la modificación que la presidencia de la república ha entregado con el 19F nosotros vemos que aquí hay una obligatoriedad encubierta porque hay una condición salarial del cual dependerían los profesores y profesoras respecto a la modificación del 19N nosotros consideramos que evidentemente hay que resolver el tema de gente que pasa muchos años en tramos un acceso que un tramo que no existe es un artículo transitorio de la ley 20.903 sin embargo no es menos cierto que no está dando cuenta y podría generar un error en el sentido de no encargarse de profesoras y profesores que están en otra área por ejemplo convivencia escolar encargado de biblioteca equipos directivos que tienen exclusividad de 44 horas y hoy día no tienen la posibilidad de acceder a la carrera docente y tener una promoción en esa área por tanto no basta con que yo lo integre de acceso a inicial si evidentemente voy a generar ahí un perjuicio a los profesionales que hoy día están ejerciendo y que no es que no quieran evaluarse sino la ley no los faculta hoy día con este contrato de exclusividad que tienen por esa jornada entonces son dos criterios ahí con el comentario del presidente lo que sí nos llaman de atención y nos alertan son las indicaciones hechos no se escucha ahora sí se escucha aló o me silenciaron no se escucha ya para ir para ir concluyendo en la 19A D y Eñe los párrafos a reemplazar tienen un sentido más bien de obligar que los colegas hoy día pasen de avanzado experto 1 experto 2 de manera obligada y de manera permanente cuando la ley en su origen la 20.903 solamente establecía el tema avanzado porque es una política para el aula no es una política que vaya enfocada como experto 1 experto 2 que está vinculado a una motivación de salir del aula ¿no es cierto? entonces ahí y además establecer que este criterio la ley todavía no está 100% aplicada todavía falta casi la mitad del sistema particular subvencionado de adherirse a este sistema respecto a la 19K nosotros podemos entender que aquí existe una buena intención en el sentido de ver que existe una posibilidad de perfeccionamiento en el área de habilidades socioemocionales interpersonales de nueva tecnología y nuevo método de enseñanza sin embargo nos queda corto en tanto la característica del modelo chileno tiene que ver con lo que define el Consejo Nacional de Educación y en particular con lo sostenido por la Ley General de Educación por tanto si uno revisa esa documentación es mucho más de lo que se presenta acá por tanto nosotros lo consideramos o redundante o pudiera solamente centrarse a los espíritus de la LG respecto a la indicación 19O la expresión de que lo que esté en el proceso inicial tenga que evaluarse inmediatamente ahora en vez de dos años a un año no se entiende en el sentido formativo que debe tener la evaluación docente porque es un sistema progresivo y formativo si yo lo sostengo de un año a otro en realidad lo que estoy colocando no es medir necesariamente la competencia del profesor o la profesora como mejoró en un periodo de tiempo sino en realidad yo lo quiero pillar es una evolución con motivación de castigo porque no te da el tiempo justamente para observar toda tu calidad de errores y además ya establecí que no tenemos la claridad en un tiempo necesario de tener cómo es la retroalimentación y los errores propios de lo cual de qué elemento falló el colega por último respecto al 19S esto ya nos parece por su intermedio presidente nos parece bastante delicado lo que se propone acá de exponer públicamente en una base de datos que cualquier persona pueda usar respecto a los instrumentos que del rendimiento que tengan los colegas ya si salen en el portafolio o en la prueba con una tipificación y que eso te expuesto no parece que pasa a llevar en principio la ley 19.628 respecto al uso de datos e información confidencial y además no mejora el desempeño de una comunidad escolar expone a los colegas por tanto solamente vemos que aquí hay un sentido de posible degradación y denigración respecto a una exposición que se vean las y los colegas ¿ya? bien respecto a las indicaciones del senador Karim Bianchi nos parecieron interesantes sin embargo no pudiéramos nosotros ahora en función de este de este de este tiempo ¿no es cierto? hacer un exordio entendiendo que se 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 solicita la eliminación de algunos artículos que nos parece interesante pero nos gustaría escuchar la fundamentación entendiendo que si yo elimino una parte pero no entrego una propuesta pudiera crearse incluso un cuarto un cuarto instrumento de evaluación en menos de 20 años entonces igual los profesores nos planificamos en periodos más largos ¿ya? bien en síntesis y para ir concluyendo nosotros consideramos que existen algunas indicaciones regresivas por parte del presidente de la república en particular también de lo que ha sostenido la senadora Carmen Gloria Aravena y el senador Gustavo Sangüesa y en este sentido nos resulta extraño que justamente al estado se le entregue tanto poder cuando el discurso de ambos senadores es menos estado entonces nos parece por qué el estado debiera tener tanto control y supervigilancia respecto a esto y además que nos parece que tiene falta de evidencia comparable y hoy día académica dentro de lo que nosotros hemos podido investigar respecto a las orientaciones que van en un buen camino son las indicaciones que ingresa una parte el presidente de la república pero en particular también lo de la senadora Diana Proboste el senador Fidel Pinosa y nos gustaría escuchar una mayor precisión de las indicaciones del senador Karim Bianchi para concluir bueno entonces tenemos hoy día un sentido de urgencia estamos en el proceso 2023 esto es un error que origina desde el año 2016 por tanto han pasado años y hay que ir con la celeridad de los tiempos este año cerca de dos tercios de los colegas están pasando por procesos de portafolio una gran masa laboral y evidentemente esto altera tensión a las comunidades escolares y por lo demás tensiona incluso el sentido de la plataforma la plataforma docente más en algunos minutos ha caído por la cantidad de docentes que tiene que absorber respecto al agobio laboral necesitamos hoy día más que nunca cuidar a las profesoras y profesores porque en realidad cuidando el desempeño docente es como cuidamos la calidad de enseñanza actualmente existe un alto grado de absentismo y falta docente en el sistema por tanto hay que ser mucho más atractiva la carrera más que utilizar la evaluación como un mecanismo de control sino utilizar la evaluación como un mecanismo formativo progresivo y evidentemente de ello podrá desprenderse algunas capacitaciones ¿no es cierto? y por último y esto encarecidamente lo han dicho todos los dirigentes de la región los colegas tanto el particular subvencionado nosotros tenemos una cantidad importante de colegas del particular subvencionado también adherido al gremio que necesitamos una política de estado ya no necesitamos una política de colores políticos de trincheras sino apelamos a la instancia que estamos ahora en el Senado de ir enfocado a una lógica de una política de largo plazo de largo aliento ¿no es cierto? y no modificando leyes ¿no es cierto? como la 20.903 en la medida que yo tengo un cierto cargo de responsabilidad pero esta ley todavía no está 100% aplicada entonces necesitamos mirar de largo plazo de largo aliento y ahí llamamos a todos los colores políticos de toda la expresión del Parlamento a una responsabilidad de mirar al futuro ¿no es cierto? y queremos que se vuelva a repetir el espíritu que se originó con la aprobación en general cuando 32 senadores y senadoras apoyaron ¿no es cierto? avanzar hacia un proceso de fin de la doble evaluación dejo entonces la bibliografía y pido disculpas por lo extenso presidente Muy bien don Javier muchísimas gracias también a la profesora señora Celia Hernández los hemos escuchado y por supuesto sus opiniones van a ser consideradas durante el debate que va a comenzar el próximo miércoles los despedimos muchísimas gracias senador Sangüez Gracias presidente lamento que al final de la presentación haya un sesgo político en las aseveraciones pero voy a pasar por encima de eso y quiero aclarar un punto se hizo mucho hincapié en que nosotros con una indicación buscaríamos la exposición de del resultado de la evaluación de los profesores de manera individual eso es erróneo la indicación lo que busca es que sea el resultado del establecimiento educacional el que esté publicado y eso obviamente que atienda también los padres y apoderados sepan en qué condiciones están los profesores de un establecimiento educacional es decir tiene tantos profesores en expertos tiene tantos profesores en avanzados eso es lo que busca esta indicación y no es exponer los datos personales del resultado individual de cada profesor gracias presidente muy bien muchas gracias senador Sangüez muchísimas gracias a todos y vamos a pasar al tercer punto de la tabla para escuchar entonces a la red de universidades G9 su presidente y rector de la universidad católica de la santísima concepción señor cristian mellado que está por vía zoom el vice rector de administración y finanzas de la universidad señor álex paz el vice presidente y rector de la pontificia universidad católica de valparaíso donelson vázquez que se encuentra aquí con nosotros y el rector de la universidad técnica federico santamaría señor juan ignacio yuz que también está vía telemática muy bien ofrecemos inmediatamente la palabra entonces al presidente y rector de la universidad católica de la santísima concepción presidente de la red de universidades g9 don cristian mellado tiene la palabra muchas gracias presidente un saludo cordial a todos los senadores y senadoras en esta tarde voy a compartir una presentación para poder agradecer si me indican si se ve la presentación si estamos la podemos ver financiamiento y presupuesto 2024 comisión de educación senado de chile g9 g9 muchas gracias gracias por la oportunidad de plantear nuestra visión respecto de la actual situación de financiamiento y permítanos poder hacer una bajada y adelantarnos un poco a lo que es el presupuesto 2024 primero cierto algunos puntos de contexto recordar que las universidades que no están desde el norte al sur de chile estamos en ocho de las universidades estamos fuera de la región metropolitana en 11 regiones 20 ciudades la región 9 representa el 43% de la matrícula total de pregrado y el 44% del posgrado de las universidades del cruch en cuanto a acceso atendemos cierto a más de 3.000 estudiantes que han sido acogidos por nuestra universidad en el programa PASE más de casi 100.000 estudiantes cierto estudian en gratuidad en las universidades del G9 y un 74% de los estudiantes matriculados en nuestras universidades provienen cierto de la educación particular subvencionada y municipal y que en algunas cierto llega a este número a más del 90% de la matrícula en cuanto a la productividad científica no cierto la red genera el 45% de la producción nacional representando solo el 15% total de las instituciones de educación superior casi el 60% de las patentes nacionales concedidas a instituciones de educación superior corresponden a universidades del G9 en promedio cierto las universidades que represento están acreditadas todas en 6 años y el 100% tiene acreditado cierto la área de investigación y vinculación con el medio para nosotros es muy importante cierto el aporte histórico que han tenido las universidades del G9 en la construcción del sistema de educación superior cierto fuimos parte fundadora con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso la Santa María y la Universidad de Concepción cierto fundadoras del Cruz junto a la Austral de Chile y después cierto se incorpora la Católica del Norte y las derivadas de que tenía sede en la Pontificia Universidad Católica que no nacen cierto cuando en el año 91 sino que tiene una historia que en el caso de la Católica de Temuco parte del 59 el Maule del 70 y la Católica de la Santísima Concepción del 71 por lo tanto para nosotros es muy relevante cierto este reconocimiento histórico que se hace que refleja el desarrollo del sistema de educación superior cierto en provisión mixta donde hay universidades estatales y universidades no estatales pero con un rol público muy importante como las que son del G9 es importante también destacar que los recursos institucionales para la red se han visto disminuidos en el tiempo uno puede observar acá si nos comparamos con la universidad estatales nuestros recursos en cuanto a los fondos de desarrollo institucional cierto han disminuido desde el año 2017 a la fecha tenemos menos menos recursos que se han destinado y si eso lo llevamos a al aporte institucional por alumno la la universidad no cierto del G9 estamos recibiendo aproximadamente un millón de pesos por estudiante y por otro lado la universidad del Cuech o del Estado cierto reciben casi dos millones por estudiante teniendo una composición muy muy similar cierto en cuanto a las características de origen de los estudiantes en ese sentido nosotros como como red hemos propuesto cierto una un documento que entiendo también se le hizo llegar a esta comisión del financiamiento de la educación superior y en ese sentido para nosotros es muy importante la reajustabilidad de los fondos basales el aporte fiscal directo que al menos se reajuste por el IPC y que sea un trato de igual que las universidades estatales recordar cierto que el 2023 este fondo disminuyó en un 6% en términos reales por lo tal eso genera menos recursos para la universidad que el basal por desempeño también se reajuste equivalente a al AIWE de las universidades estatales es convenio marco y y por sobre esto cierto se viene a incorporar recursos adicionales para compensar a las universidades que sufrirán detrimento transitorio por la regulación de aranceles y que me voy a referir un poco más adelante en un punto específico para nosotros en este rol histórico también es muy importante la recuperación de los fondos de desarrollo institucional que tenían ciertos exclusivos para la universidad del G9 y que ya para el presupuesto 2021 desaparecieron hemos planteado esto a través de la subsecretaría de educación superior el año pasado lo hicimos en enero de este año con el presidente cierto y con el y también establecemos que se hace necesario crear cierto un un fondo de desarrollo de actividad de interés nacional similar al que posee las universidades estatales en atención a nuestra función pública como universidades del G9 en cuanto a los aranceles regulados cierto y la entrada en vigencia el próximo año de la nueva de los nuevos aranceles identificamos que tres universidades de la red cierto muestran detrimento compromiso cierto que se adquirió cuando se pospuso la entrada en vigencia de los aranceles regulados y que hasta el momento cierto estamos trabajando con la subsecretaría de educación superior respecto a través de la comisión económica del CRUCH para poder uno consensuar en el detrimento que nosotros calculamos y como ese detrimento se va a ir compensando dado el compromiso que se adquirió para poder posponer la entrada en regulación de estos aranceles por otro lado es necesario asegurar el financiamiento en el que se verán afectados por la aplicación de estos nuevos aranceles regulados ahí la subsecretaría ha planteado el hecho de que a través de fondos basales y de ahí la importancia de por qué los fondos basales puedan ser aumentados para el presupuesto 2024 y así no afectar a esta universidad claramente la situación financiera de la universidad ya han salido los estados financieros del 2022 que publicó la SES hace dos semanas muestran lo que el mismo superintendente ha llamado el estrés financiero del sistema y nosotros identificamos que parte de eso es los artículos transitorios que 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 han han mermado cierto los ingresos que las universidades han recibido y en ese sentido cierto nosotros también como universidades de la red hemos sufrido la aplicación de estos artículos transitorios dado que actualmente solamente se está regulando el 4,7% de las carreras que van a entrar el próximo año a aranceles regulados y claramente cierto la necesidad de modificar el artículo 108 en pro de la situación financiera del sistema de educación superior que solamente financia las carreras por la duración nominal y sabemos que en el sistema la duración real es sobre seis años lo que se demora los estudiantes en en terminar por lo tanto se requiere analizar y ver cómo el sistema financiamiento se puede mejorar y eso claramente requiere cambios en la ley una situación posterior al 2024 bueno en esa misma línea de trabajo cierto se debe asegurar el no detrimento en las universidades en la medida que avanza el proceso de regulación arancelaria entendemos que y de acuerdo a la información que de la subsecretaría cierto el proceso arancelaria terminaría 2026 entrando al 100% de las carreras y el trabajo y eso va está trabajando cierto la subsecretaría en cumplir el no detrimento pero obviamente mientras eso no ocurra para nosotros puede generar algo de incertidumbre ya lo otro importante es que se requiere acercar los arancelos regulados los costos reales de las instituciones para esto se necesita bueno cambios sabemos que varias de las carreras que se dictan en las universidades requieren un componente de investigación y por lo tanto investigadores que que también hagan las publicaciones o participen en el proyecto y eso transferirlo a la formación ya sea de profesores de médicos o de ingenieros lo anterior cierto requeriría incorporar ajustes a las bases técnicas actuales es importante que 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 en la subsecretaría cierto hay una comisión que es la comisión económica del CRUD y ahí nosotros estamos trabajando activamente con el con el vicerrector Paz y yo personalmente estamos más otros vicerrectores estamos en esta comisión y por lo tanto hemos tenido la oportunidad de ir haciendo nuestras observaciones a el sistema de costeo pero que sin duda cierto genera todavía algunas algunas diferencias de cómo se valoriza cierto la infraestructura y la investigación pero está la voluntad de seguir perfeccionando el sistema también otra cosa importante es que tiene que ver con lo que se estableció para el veinte veinte si no me equivoco cierto que empezó a usar lo excedente del fondo de crédito universitario nos parece importante que se mantenga la ley de presupuesto estos recursos esto dado que si bien ese fondo se pensó para utilizar para el tema de la pandemia los costos adicionales siguen habiendo costos adicionales que hoy día no están financiados por la institución la implementación de la ley veintiún mil tres sesenta y nueve las cuarenta horas laborales la ley de donaciones los temas de salud mental que cada vez se agravan más y por lo tanto nosotros como universidad nos tenemos que hacer cargo los temas de inclusión no es cierto que nosotros también tenemos que hacer todas las adaptaciones para los estudiantes tengan el derecho de poder recibir la educación sin ninguna ninguna restricción en esta misma comisión se está discutiendo la ley de la titulación y también del resguado de los padres y madres que claramente generan costos y fue uno de los puntos que se planteó cuando presentamos en esta misma comisión por lo tanto hay que pensar en el sistema de educación superior con un financiamiento permanente con el objetivo de sostener en el largo plazo las capacidades de nuestras instituciones su reconocida calidad y continuar con la generación de conocimiento en todas las áreas del saber ciencias artes humanidades tecnología e innovación de esta manera continuar aportando el desarrollo de los territorios en donde se encuentran nuestras universidades del G9 y de nuestro país muchas gracias muchas gracias rector si me permite yo quería hacerle una sugerencia que solicitaran audiencia con la cuarta mixta de presupuesto que es la que va a tener que resolver en primera instancia solo en primera instancia porque después viene a la mixta de presupuesto luego a la sala de la cámara de diputados luego a la sala del senado la discusión del presupuesto va a comenzar la primera semana de octubre preside la cuarta subcomisión el senador José Miguel Insulza por lo tanto yo creo que sería muy útil muy conveniente que pudieran hacer ver su punto de vista claro y el señor secretario es también secretario de la cuarta mixta de presupuesto así que perfectamente se puede coordinar una participación de ustedes habría que pensar en hacerlo la primera semana de octubre después la discusión del presupuesto toma otro ritmo y quizás se va a ser más difícil pero es mi es mi sugerencia nosotros podríamos preguntarle porque me imagino que esto ustedes se lo han hecho ver al ejecutivo me imagino que lo han conversado con el subsecretario no sé si han tenido oportunidad de conversarlo con el ministro que bueno viene recién recién llegando a nosotros nosotros nos han dicho de que hay en estudio nuevo financiamiento para la educación superior pero también para la educación pública para ser preciso hay grandes desafíos en materia de educación parvularia y naturalmente y como siempre hay restricciones fiscales entonces muy importante que puedan ser escuchados quiero ofrecerle la palabra primero al rector de la Universidad Católica de Valparaíso don Nelson Vázquez brevemente para luego ofrecerle la palabra a las senadoras y a los senadores por si tuvieran alguna consulta rector muchas gracias presidente bueno como ustedes pueden apreciar somos nueve universidades varias de las universidades como dijo el rector Villado somos fundadores del sistema de educación superior en Chile y por lo tanto creemos que hemos estado contribuyendo fuertemente a ese desarrollo acá el planteamiento que nosotros tenemos es un planteamiento relativamente simple queremos igual trato ¿y por qué igual trato? porque cumplimos igual función que las universidades del Estado hasta hace pocos años había efectivamente en Chile un igual trato y por alguna razón de proyecto político se fue generando una brecha en ese trato y hoy día ya se nota en forma importante esa diferencia creemos creemos que es muy importante en ese ejercicio abordar el tema de los aranceles por una parte ya está dicho por el rector mellado en principio en la primera presentación que recibimos de la subsecretaría de educación superior era que no había detrimento después hubo un planteamiento de los vicerectores de administración y finanza para ver el algoritmo del cálculo y efectivamente hubo detrimento y cuando se calculó el detrimento no solamente en la universidad del G9 también universidades del CRUCH en general incluida universidades del Estado el detrimento era significativo y por lo tanto ya fue un planteamiento como CRUCH en esta materia es un planteamiento como CRUCH y por lo tanto nos gustaría una respuesta también como CRUCH con el propósito que efectivamente no hubiera detrimento en los aranceles a definir para el 2024 ahora bien y nos gustaría que en el cálculo en el ejercicio 2025 porque ya están definidas las carreras que entrarían en el dibujo que está la subsecretaría estableciendo son muy pocas carreras si mal no recuerdo el periodismo y trabajo social que en el contexto de la educación superior son muy pequeñas y a juicio nuestro me parece que en la segunda etapa debiera incorporarse un conjunto más significativo de carreras sugerimos que sean las pedagogías las que se incorporen a ese dibujo en la segunda etapa porque la pedagogía es un volumen significativo y si el algoritmo funciona y funciona bien claramente vienen a resolver una necesidad concreta que ayudará a la formación inicial de profesores que es una materia que preocupa a todo el mundo entonces que finalmente eso redunda en la calidad del proceso formativo que hacemos en la universidad y luego en el sistema escolar entonces creemos que es muy importante que en la discusión presupuestaria como ha señalado el rector mediado esté claramente o que quede perfilado como política pública como se está dibujando esta fijación de aranceles en el en el corto y mediano plazo compartimos lo que nos informó el subsecretario de educación superior que es voluntad del gobierno y nos parece bien que durante este gobierno quede completamente dibujado la puesta en funcionamiento en marcha completa los aranceles de los aranceles con el propósito que en corto tiempo ver si efectivamente hay detrimento como nosotros creemos que lo hay porque no no podría ser que al final del proceso que puede tardar tres, cuatro, cinco años recién allí y decir oh, resulta que hay detrimento porque las instituciones de educación superior como ustedes lo han podido ver unas más que otras no tienen ese margen para esperar cinco años en ver si efectivamente hay daño al patrimonio y a calidad del servicio que puedan prestar muchas gracias presidente muchas gracias rector senadora calvin gloria no siendo para nada experta en esto pero si agradeciendo la presentación tengo una consulta que dice relación con ese cálculo que ustedes hacen respecto de las otras universidades de las estatales porque habla es casi el doble eso está zancado con el estado que es así o sea el ministerio de educación digamos confirma este dato porque claro para el 2023 es prácticamente el doble ahora siempre hubo una diferencia entre el 40% más o menos yo diría que ahora es casi cercana al doble eso está confirmado este valor por alumno sí sí buenas tardes Alex Paz vice rector de administración y finanzas de la católica al paraíso claro lo que está presentado ahí efectivamente son las glosas presupuestarias de los dos programas que existen en educación superior uno para educación superior pública y efectivamente son las glosas clasificadas en relación a los aportes institucionales que reciben las universidades es verdad que dentro de los recursos institucionales de la universidad y del estado hay una distribución que probablemente no es homogénea pero estamos considerando la totalidad de recursos asignados en las universidades estatales versus la totalidad de recursos asignados en las universidades del G9 así que son los datos del presupuesto son datos bastante cercanos y eso agregamos en un 6% detrimento por la comparación del IPC que el año pasado estuvo muy alto exactamente sí entonces no aún digamos con esta cifra habría que sumar porque aquí la universidad austral está incluida en este sí está incluida dentro del G9 ya es que son temas no menores porque finalmente si no alcanza el ajuste digamos se va haciendo muy complejo o sea cerrar años se va transformando en algo muy complejo lo que ocurre es que las estructuras de costo de las universidades no son fáciles de ajustar que son fijos exactamente buena parte de los presupuestos de las universidades son contrataciones de personal académico y de administración de servicios y por tanto las políticas de ajuste están normalmente en el margen no hay mucho margen exacto y la última pregunta dice relación con lo que ustedes plantean acá en relación al tema de esta glosa regional aportes para el desarrollo de actividad de interés nacional solicitud de creación de un programa similar al que posee la universidad estatal en atención a la función pública en las universidades esto lo tienen solo las otras universidades claro lo que ocurre es que en torno a unos tres años atrás la universidad del estado que tenía una línea de financiamiento social desarrolló las carreras de pedagogía un año más tarde también lo recibió la universidad del G9 de desfase digamos cuando terminó ese financiamiento hubo un reemplazo de esos recursos a través de esta nueva programa de financiamiento por la universidad del estado cosa que no no ocurrió y ahí está el planteamiento del rector de que hubiera haber un trato similar en el sentido de que hubo una mantención de esos recursos para universidades estatales sin embargo para el G9 no y el mismo el caso de restablecer la glosa histórica G9 claro exactamente muchas gracias muy bien muchas gracias se ofrece la palabra se ofrece la palabra agradecemos mucho a los rectores y a los vicerectores que se han que han venido presencial y que se han conectado para poder materializar esta exposición que ustedes querían hacer ante la comisión de educación del senado varios de nosotros integramos la mixta de presupuesto integramos la cuarta mixta así que vamos a estar muy atentos a lo que ocurra allí senadora proboste pensando tal vez presidente bueno agradecer la presencia del rector de la universidad católica Valparaíso acá en la sesión del vicerector también del rector de la universidad católica Santísima Concepción tal vez un tema que uno le gustaría haber expresado en las presentaciones también es respecto de cuál es la matrícula que atiende el G9 que de acuerdo a la información que nosotros tenemos igual una matrícula bien considerable sobre el 40% 23 nosotros tenemos 43 ah sí 43% pero a lo mejor ese dato descompuesto respecto de cuál es el tipo de estudiante que recibe porque porque también en ese sentido creo que ayuda para la para la toma de decisiones y y al menos nosotros en 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 esta comisión siempre hemos valorado primero que tengamos proyectos universitarios diversos y y que además exista un diálogo y un trabajo conjunto como lo existe entre las universidades estatales y las universidades del del G9 creo que para para todos es importante poder garantizar condiciones económicas adecuadas pero pero también pero también en ese sentido cuando yo escucho al G9 el señalar el que exista un trato equitativo entre las universidades públicas no estatales y las universidades del estado también uno escucha al otro lado digamos en las universidades del estado el que nos gustaría tener el mismo trato que tienen las universidades del G9 esto particularmente lo que dice relación con la flexibilidad que un poco la senadora Aravena lo dijo ¿no cierto? alguna flexibilidad que a veces nos preocupa a propósito de la situación crítica que hoy enfrenta desde el punto de vista financiero la universidad austral y esto de tomar créditos por 80 millones en algunos momentos donde hay 80 millones de dólares perdón 80 millones de dólares dando tímida hoy día entonces creo que y todas las exigencias en materia de transparencia entonces creo que eso también es un factor que hay que tener en consideración y por cierto como las universidades del G9 también en el último tiempo han logrado ir concentrando un apoyo muy importante en temas de ciencia y tecnología de innovación que es algo que nosotros valoramos mucho y de hecho algunos de los que estamos acá apoyamos fuertemente la alianza de instituciones entre el G9 y las universidades estatales para el Instituto de Tecnologías Limpias de Litio por ejemplo en que son temas de interés nacional y en donde más allá de la provisión del sistema de educación superior hay un compromiso con estos temas particularmente de innovación entonces creo que lo que plantea el presidente de concurrir a la comisión de presupuesto a la cuarta en particular es importante porque tenemos que garantizar ojalá mayores recursos para el sistema en general para que el sistema pueda ser un motor muy dinamizador del desarrollo económico hoy día estamos viviendo una situación compleja la productividad está prácticamente estancada el desempleo en aumento entonces si no hacemos una gran apuesta en materia de educación la verdad las consecuencias van a ser muy muy complejas para el país así es que agradecerles que estén acá en la comisión rector muchas gracias uno no debiera limitar el tiempo de un rector pero como estamos próximos a terminar vamos a pedir brevedad muchas gracias a mi me parece muy importante lo que ha señalado la senadora proboste finalmente nosotros estamos convencidos como unidad genueve y como miembro del CRUCH que el desarrollo del país pasa por la calidad de la educación y pasa por la calidad de los proyectos universitarios este país no va a enfrentar no va a poder enfrentar su desarrollo si el proceso la formación universitaria no es de calidad porque al final del día son las universidades las que han estado apalancando el desarrollo del país durante el siglo XIX parte del siglo XX gran parte del siglo XX y en las décadas que viene y la competitividad que viene es muy grande en varios ámbitos en varios ámbitos no tenemos el tiempo para explicar en los ámbitos entonces el que ustedes comprendan el desafío y el desarrollo del país me parece vinculado a las capacidades que tienen las universidades es la clave en ciencia en investigación en innovación en formación de personas en nuestras universidades del G9 efectivamente son universidades completamente transparentes nos auditan tenemos auditorías públicas tenemos la superintendencia tenemos todas nuestras informaciones hoy día desde el punto de vista financiero es pública y está enviada a la superintendencia en los plazos que corresponde y sobre el servicio que prestamos en relación al perfil de nuestros estudiantes tenemos el mismo perfil que todas las universidades del país voy a hablar por la católica de Valparaíso prácticamente la distribución de nuestros estudiantes es una distribución no diría perfecta pero casi el 20% de cada uno de los quintiles de la sociedad chilena hoy día constituir esa heterogeneidad cada vez cuesta más por territorio por los desplazamientos de los estudiantes pero también por pertenencia social creemos que en la medida que las universidades del G9 respondan a un perfil tan alto de la inclusión que es un poco la demanda que se está haciendo a las universidades en la actualidad estamos cumpliendo con una función muy importante que es dar oportunidades a las personas y cambiarle la vida a las personas porque el que pasa por la universidad claramente le cambia la vida entonces agradecerle al presidente por esta oportunidad para expresar la tarea que estamos haciendo y ningún problema para aceptar la sugerencia que nos hace con la cuarta comisión respectiva muchas gracias rector senadora Probosti y luego la subsecretaria Alejandra Arnati no presidente mire yo no puedo dejar de reconocer y de agradecer la disposición que ha tenido el rector de la universidad católica de Valparaíso frente a la situación que ha sido un problema latente real y muy doloroso en el sistema educativo del servicio local de educación público de Atacama y esto porque desde hace ya varios meses hemos venido trabajando junto al rector de la universidad católica de Valparaíso junto al rector de la universidad de Atacama también con otros con otros centros el propio colegio de profesores por cierto para abordar un plan muy robusto en materia de mejorar los aprendizajes en nuestra zona inclusive dado que el catastro de infraestructura pública también se ha demorado la universidad ha manifestado su interés de poder colaborar con estándares que estén definidos claramente y además la universidad católica también se aloja uno de los centros de liderazgo directivo así es que mientras esperamos que el ejecutivo reordene la situación administrativa financiera para nosotros es muy importante contribuir y así también lo ha manifestado el propio colegio de profesores el propio las propias autoridades regionales el gobernador con quien también hemos sostenido hace ya bastante tiempo reuniones al respecto su disposición y tal vez esto puede ser una experiencia demostrativa un piloto porque aborda varios temas aborda todo un eje en materia de mejoramiento de los aprendizajes tiene todo un componente también de convivencia escolar y salud mental tiene otro tema otro gran eje vinculado a los temas de infraestructura y sostenibilidad con el sello verde de la región de Atacama y tiene todo un elemento también de innovación e investigaciones pedagógicas y también un eje de habitabilidad así es que esto fue parte de lo que conversamos en la comisión de educación en la que estuvimos allá y hemos estado trabajando y en donde el rector de la Universidad Católica de Valparaíso ha sido un actor muy importante así que agradezco públicamente su disposición gracias senadora y nos sumamos por supuesto también a los agradecimientos subsecretaria Alejandra Rattia muy breve solo mencionar este es un tema por cierto que lo lleva el subsecretario Orellana pero en el fondo señalar que este es un tema que estamos trabajando desde la situación global del financiamiento que se está trabajando por cierto desde esa subsecretaría pero como ministerio en el fondo desde el financiamiento como del sistema completo la idea además en cualquier caso y tengo entendido que lo que me señala él es que se ha conversado con ustedes y hay un reconocimiento del valor como público que cumplen y el valor específico de las universidades del G9 y la idea en ese sentido es que se recupere la glosa en el fondo así que solo señalaré eso y que se va a seguir trabajando desde ahí en lo que me señala el subsecretario Orellana pero que les transmita por favor en todo caso esa voluntad y disposición desde el ejecutivo eso muchísimas gracias muchas gracias subsecretario muy bien hemos llegado al final de la sesión quizás explicar que el Senado tiene muchos funcionarios que vienen de comunas lejanas distantes no solo de Valparaíso y Viña del Mar y por lo tanto se ha instruido de que ya desde hace un rato puedan digamos retornar a sus hogares para hacerlo en condiciones de seguridad y por esa razón también estamos acortando la sesión de esta tarde pero hemos cumplido completamente los objetivos que nos habíamos fijado al convocar a esta sesión muchísimas gracias a todos nuestros invitados y nos vemos el próximo miércoles se levanta la sesión recording stopped la sesión de la sesión Gracias.